Un hombre protagonizó un vergonzoso espectáculo, y esto en medio de una fiesta por el Día del Abogado. Según testigos, esto sucedió luego de un cruce de palabras, y en segundos vean ustedes, de las palabras a las manos. Tras este bochornoso incidente, la fiesta tuvo que ser suspendida. El sol, y seguramente alguna rencilla del pasado, vean con la camisa rota y hasta ensangrentada, acabó este ilustre. Dejamos Zika.